El plan de urbanismo, el polígono 1, que es un suelo urbano no consolidado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder utilizar ese suelo hay que hacer una modificación del plan de urbanismo, tal y como está hoy en día, y para ello hay que hacer unos trámites, lógicamente legales, con la Ciudad de Galicia, para poder cambiar ese uso del suelo, para poder hacer un equipamiento deportivo, como es este caso. La modificación puntual iba precisamente a eso, a cambiar una zona que estaba destinada a otros usos, para hacerlo público con un equipamiento deportivo. Este campo, lógicamente, ha surgido problemas, porque desde el primer momento, desde el grupo de gobierno, yo creo que desde el alcalde, que es el que ha personalizado en sí mismo toda esta cuestión, lo ha planteado de una manera que yo creo que no es razonable, y es la siguiente, es decir, ellos quieren hacer un campo, lógicamente hay un club muy importante en Mugardos, que se va a beneficiar también de él, y es natural que ellos hayan hecho una cesión, para que ese campo sea una realidad, pero llevamos más de dos años, dos años y pico, desde que se sabe que otras administraciones van a financiar ese campo, en lo que no se ha movido un dedo, o no se ha querido poner claras las cosas encima de la mesa. Vamos a ver, no se puede hacer un campo, y todos lo sabíamos, sin hacer esa modificación puntual. Lo claro está, es que si sabemos que tenemos la financiación para hacer el campo, es ponerse ya, desde el día siguiente a saberlo, con esos trámites que sabemos que son largos. El alcalde ha dejado en el cajón, no sé con qué voluntad, probablemente de querer guardarse para sí el mérito de la operación, y no dando ni la documentación precisa, porque puede decir que se han hecho comisiones, no se ha puesto encima de la mesa la documentación relativa a esa modificación puntual, y lo cierto es que se ha hecho una modificación que se ha enviado a la Junta de Galicia, pues que tiene numerosas deficiencias. Claro, esto podría ser, pues decir, bueno, son deficiencias que se pueden subsanar, pero claro, cuando uno plantea hacer un campo de hierba artificial sin un acceso público, es como decirle a la gente que va a ir al campo de fútbol en helicóptero. Son cosas que no tienen mucho sentido, no tienen sentido para, y menos desde alguien que representa un cargo público, tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien. El campo de fútbol no tenía acceso, y es un requisito indispensable para el acceso. El acceso se ha planteado mal a última hora, y tras el requerimiento de la Junta de Galicia, que le ha tenido que decir que tenía que tener un acceso. Esto es como el que hace una casa y no tiene puerta, y tiene que decirle el constructor que tiene que hacer una puerta. Es un disparate. Pero bueno, vamos disparate tras disparate. Los accesos no se habían dado, se lleva un procedimiento de la gestión, pero, lógicamente, lo que plantea es que el acceso se haga tal y como está planteado. El plan de urbanismo tiene 12 metros para la entrada, y luego ellos plantean un embudo de 9 metros para continuar ese acceso. Lo que no tiene sentido hacer una carretera que se estreche. Es como hacer un camino que luego es una carretera, una avenida principal. Las cosas se hacen porque se improvisan, se improvisan de una forma constante. ¿Qué pasa? Ante esta situación, y sobre todo, bueno, y sobre la memoria de urbanización, que tendría que ir en toda modificación puntual, y lo más importante, en un informe jurídico del secretario de la Corporación, que tampoco está, y que la suelta supongo que querrá tener, pues, por cierto, estando de vacaciones el secretario de la Corporación, se ha planteado esta cuestión. Lo que viene a decir la seriedad que tienen estas cuestiones. Pues, lo que viene a decir es que, o bien nos quedamos parados esperando a que se lleve un batacazo el gobierno municipal, o bien con la consecuencia que va a tener para todos los vecinos que están esperando ese campo, o bien hacemos lo que hemos hecho, que es tomar las riendas de la operación e ir directamente a la Junta de Galicia a poner encima de la mesa soluciones para los problemas que vienen planteados. Y es nada más y nada menos que lo que hemos hecho. Es llevar todas esas cuestiones que han planteado desde todos los miembros de la oposición, excepto el Partido Socialista, que directamente no ha querido ni ver la documentación ni apoyarla, porque es muy popular hacer esas cuestiones. Pero yo creo que hay que ser responsables y hacer las cosas con responsabilidad. Y, por cierto, estas cuestiones, pues, hemos ido allí, los ha recibido de un día para otro, el primer día después de sus vacaciones, la secretaria general de Urbanismo, Carna Rivas, a la que le agradezco el trato que hemos recibido. Y hemos planteado, pues, que ciertamente sabemos que tiene unas deficiencias, así los hizo constar, y queríamos plantear soluciones antes incluso de que se pueda abordar. Sabemos que la administración tiene un plazo para responder y nosotros ya no podemos andar con un plazo tan largo. Necesitamos acortar esos tiempos porque tiene unos enormes perjuicios económicos para estos clubs y, por lo tanto, tenemos que estar ahí. Eso es lo que hemos hecho, ir allí a plantear soluciones para agilizar esas cuestiones. Y es el compromiso que hemos adquirido. ¿Se conoce en plazo? ¿Se maneja algún plazo para que este proyecto finalice? Bueno, va a depender, en cierta medida, pues, en primer lugar, de que la modificación salga bien, que yo espero que salga bien y pronto. Un plazo no puede ser porque la administración es como es. Nosotros intentaremos hacer todo lo posible y ella se ha comprometido, en ese sentido, a acortar los plazos en la medida que podamos por el perjuicio económico que supone para entidades como estas. Y, por lo tanto, queremos estar apurando en la medida que se pueda la administración, pero la administración, lógicamente, trabaja por su cuenta y no podemos llegar hasta donde no podemos. Yo espero que en un plazo corto se pueda hacer una modificación bien hecha, salvando estos requisitos, y que en una medida, yo creo que bajo el respaldo de la Secretaría General, que se ha mostrado dispuesta a colaborar con prontitud, pues, que sea un plazo breve. No puedo dar fechas porque no dependen de mí y, por lo tanto, no puedo hacerlo. ¿Y en qué medida puede afectar a clubes del Concello el hecho de que este campo no esté todavía disponible? Bueno, prioritariamente, el único club que hay de fútbol es el Galicia de Mugardos, que es una entidad con mucha tradición, mucha solera en la comarca, y con muchos éxitos, por cierto. Y, por lo tanto, lo que supone, desde que se dijo que se iba a hacer el campo y desde que podían haber empezado las obras hasta la situación actual, ha pasado dos años. Dos años en las que la propia entidad ha cedido gratuitamente ese terreno para que el Ayuntamiento pueda hacer esa infraestructura, pero, claro, eso supone un coste económico importante y tener que entrenar en otras ubicaciones de la comarca. Claro, el Ayuntamiento en ningún caso se ha planteado ayudar económicamente por esos retrasos, lo cual no es entendible, porque el retraso no depende de la sociedad, depende del propio Ayuntamiento que ha dejado pasar plazo tras plazo tras plazo. Y, por cierto, estamos pidiendo ya, antes de que se acabe la segunda prórroga, ya pedimos la tercera, lo que quiere decir que estamos prorrogando lo improrrogable. Y, por cierto, yo creo que en ese sentido sí que habría que tener constancia de que es un gasto importante económicamente para una entidad que tiene socios, pero que es un lastre importante. Yo creo que el Ayuntamiento debería estar ahí apoyando ese retraso y ayudando que la entidad no se hunde económicamente. Y ya digo, yo entiendo que nosotros tenemos un papel fundamental en la agilización de ese tema y yo creo que lo que habría que haber hecho desde un primer momento es poner encima de la mesa con transparencia un proyecto que se dice que es de todos, pero que el alcalde lo tiene para sí y que no lo deja ver a los demás. Y fruto de esta cuestión es que se ha convocado una comisión de urbanismo el día anterior, viernes, y para aprobarlo el lunes. Es decir, sin documentación, con un informe de la arquitecta municipal que se ha hecho el mismo día de esa comisión, que no hemos tenido referencia de ella hasta la llegada de esa comisión, con varias hojas, lógicamente en la que se hace hincapié en que adolece de un informe jurídico que tampoco está y que tiene deficiencias considerables. Hasta la cantidad de suelo que hay que recalificar no coincide tampoco entre el informe del que hace la medicación puntual y la propia arquitecta. Es decir, es una serie de desaguisados que no se puede entrar con improvisación porque esa improvisación y querer hacer las cosas rápido nos va a llevar a retrasar todavía más lo que debería haberse hecho con más calma y bien para poder entregar una sola vez. No es así y así estamos. Otro de los proyectos importantes que también ha salido a la luz a través de diferentes notas es la licitación para la gestión y explotación de una instalación compartida, en este caso la piscina entre Mugardos y Ares. En este momento, ¿cómo está este proyecto? Este proyecto está en el limbo como están casi todos los proyectos de cierta entidad. Vamos a ver, el proyecto de la piscina compartida con Mugardos y Ares lleva ya también unos retrasos considerables. Lleva más de un año desde que se dijo que se iba a empezar un año porque se justificó